Haribol, Hare Krishna, reverencias a todos, toda gloria de Sila Prabhupada. Bueno, mi nombre es Keshava Ramadasa y estoy transmitiendo desde Mendoza para la página de Clases en Vivo y con Buenos Aires. Bueno, antes que nada agradecer a los organizadores por esta posibilidad, muy especialmente a Chitrak Prabhu. Bueno, vamos a continuar con la lectura del Bhagavad Gita tal como es, de Su Divina Gracia, Seba Uptivedanta, Swami Prabhupada. Pero primero vamos a cantar un poquito. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 y vamos a leer el capítulo número 4 el conocimiento trascendental el texto que toca hoy es el número 25 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya ofrezco mis respetuosas reverencias al señor Vasudev que es omnipresente que está en todas partes Hare Krishna entonces texto 25 Entonces la traducción dice Algunos yoguis adoran perfectamente a los semidioses ofreciéndoles diferentes sacrificios y otros ofrecen sacrificios en el fuego del Brahman Supremo significado por Sila Prabhupada que ya es el propio como se le escribió anteriormente una persona dedicada al desempeño de deberes con conciencia de Krishna se conoce también como un yogui perfecto o un místico de primera o un místico de primera pero también hay otros que realizan sacrificios similares a la adoración de los semidioses perdón pero también hay otros que realizan sacrificios similares en adoración a los semidioses y aún otros que le ofrecen sacrificios al Brahman Supremo o al aspecto impersonal del Señor Supremo de manera que hay diferentes clases de sacrificios en términos de diferentes categorías esas diferentes categorías de sacrificios realizados por diferentes tipos de ejecutores únicamente demarcan variedades de sacrificios de un modo superficial verdadero sacrificio significa satisfacer a Vishnu el Señor Supremo a quien también se conoce como Yakya todas las diferentes variedades de sacrificios se pueden incluir dentro de dos divisiones principales el sacrificio de posesiones mundanas y el sacrificio simpos del conocimiento trascendental aquellos que se encuentran en estado de conciencia de Krishna sacrifican todas las posesiones materiales en aras de la satisfacción del Señor Supremo mientras que otros que quieren alguna felicidad material temporal sacrifican sus posesiones materiales para satisfacer a semidioses tales como Indra el dios del sol, etc. y otros que son impersonalistas sacrifican su identidad mediante el acto de fundirse en la existencia del Brahman impersonal los semidioses son entidades vivientes poderosas designadas por el Señor Supremo para el mantenimiento y la supervisión de todas las funciones materiales tales como la calefacción, la irrigación y la iluminación del universo aquellos que están interesados en los beneficios materiales adoran a los semidioses mediante diversos sacrificios conforme a los rituales védicos ellos se denominan Bab Ishvara Badi o creyentes en muchos dioses pero otros que adoran al aspecto impersonal de la verdad absoluta y consideran que las formas de los semidioses son temporales sacrifican su ser individual en el fuego supremo y de ese modo terminan sus existencias individuales mediante el acto de fundirse en la existencia del Supremo esos impersonalistas sacrifican su tiempo en la especulación filosófica para entender la naturaleza trascendental del Supremo en otras palabras los trabajadores fruitivos sacrifican sus posesiones materiales para obtener disfrute material mientras que el impersonalista sacrifica sus designaciones materiales con miras de fundirse en la existencia del Supremo para el impersonalista el altar del fuego de sacrificio es el Praman Supremo y la ofrenda es el ser que el fuego del Praman consume sin embargo la persona consciente de Krishna como Arjuna por ejemplo sacrifica todo para satisfacer a Krishna y así pues tanto todas sus posesiones materiales como su propio ser todo lo sacrifica por Krishna por eso dicha persona es el yogi de primera pero no pierde su existencia individual leemos nuevamente la traducción algunos yogis adoran perfectamente a los semidioses ofreciéndoles diferentes sacrificios y otros ofrecen sacrificios en el fuego del Brahman y así pues omagyanati mirantasya janan janasalagaya chakshur milita nyanatasmai sigurave namaha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Acá estamos en el capítulo número 4 y se está explicando Krishna, le está explicando a Arjuna que hay personas que siguen los principios védicos de adoración de los semidioses para obtener beneficios materiales que luego Prabhupada nos lo explica en el significado de una manera más amplia. Y también Krishna le está explicando a Arjuna que también hay otros devotos trascendentalistas que se dedican a adorar al Brahman impersonal y Prabhupada después se expande también, lo que hemos leído recién. En donde, bueno, pero Prabhupada siempre de entrada en este significado nos está ponderando la posición de un devoto consciente de Krishna. Y en eso radica toda esta filosofía que nosotros seguimos. Krishna está explicando acá de que, bueno, hay personas en realidad y también nos da la posibilidad a nosotros de entender y que podamos hacer lo que finalmente nosotros queremos. De que hay la posibilidad de obtener ganancias materiales adorando a los semidioses. Y bueno, esto es un tema muy amplio. Digo esto por qué? Porque en realidad, sí, explicando este texto en realidad, en estos países occidentales por lo general, y yo lo digo muy especialmente, yo recuerdo mucho, la adoración de los semidioses, básicamente acá conocemos como los santos, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, pero esa es una categoría más baja de devoción, la de adorar a los santos, ¿no? Bueno, acá lo está diciendo el propio Krishna, como decíamos recién, está dando la posibilidad de que podamos adorar los semidioses o el Brahman impersonal, que ahí ya es como Prabhupada siempre se desgustaba mucho cuando hablaba de los impersonalistas o los mayavaris, ¿no? Porque un impersonalista es aquel, como dice acá, que sacrifica a su ser pero para fundirse con Krishna, no para servirlo de una manera personal como los devotos. ¿Por qué? Porque un devoto consciente de Krishna, para servir a Krishna, o sea, a su ser amado, por lo general, y estando básicamente en este mundo material, pasa muchas dificultades, ¿no? Para poder servir a Krishna, un devoto, pasa muchas dificultades, porque la naturaleza del mundo es esta, no porque Krishna es malo o Krishna saque algún rédito de ver sufrir a sus devotos, todo lo contrario, Krishna sufre mucho, se dice en las Escrituras, incluso en el Chaitana Charitambra, Krishna dice que él no vacilaría en cortarse un brazo o una pierna si él sabe que es hostil uno de esos miembros de su cuerpo contra alguno de sus devotos, ¿no? El propio Chaitanya Mahaprabhu, cuando vino hace 500 años, como que es Dios mismo, la forma más poderosa de Dios, por lo menos para esta era, ¿no? Y él vino, y él constantemente estaba tratando de servir a sus propios sirvientes, ¿no? Entonces Krishna entiende eso, y entiende que en este mundo, y por eso él valora tanto a un devoto que está en el mundo material, porque un devoto en el mundo material, tiene que, naturalmente pasa distintas calamidades o situaciones incómodas para servir a Krishna, ¿por qué? Porque si no sirve a Krishna, también pasa las mismas situaciones incómodas, porque el mundo material tiene eso, ¿no? Ay, me estaba acordando de algo... Bueno, lo cierto es que... Que bueno, entonces Krishna... Por eso Prabhupada de ahí venía, que decía que se disgustaba mucho con los impersonalistas, porque si bien la posición de impersonalista no es una posición muy simple, o que podamos ver todos los días, ¿no? Es una posición muy difícil también, porque una persona tiene que controlar completamente sus sentidos. Por ejemplo, se dice en otras partes de la Bhagavad Gita, de que en otras escuelas de yoga, ¿no? Básicamente impersonales, no se acepta que una persona se case, por ejemplo. No se acepta para nada, porque tiene que ser celibato absoluto. Y en cambio en el Bhakti Yoga sí se acepta. Se acepta que todo pueda ser puesto al servicio de Krishna, por ejemplo, traer hijos conscientes de Krishna, ¿no? Entonces, Krishna y Prabhupada en el significado nos están diciendo, adorar a los semidioses, después en otras partes de la Bhagavad Gita también, no es muy inteligente, porque trae resultados materiales que son fluctuantes, que no son duraderos eternamente. Entonces, lo que ocurre es que vamos a disfrutar y con el riesgo de caer en las actividades pecaminosas, ¿no? Entonces, yo me estaba de lo que me acordaba recién, que ahora me viene a la mente, es que nosotros no tenemos que confundirnos los devotos, porque a veces nosotros decimos, bueno, no hay que adorar a los semidioses, no hay que adorar a los santos, y obviamente que no, porque Prabhupada siempre dice que tenemos que adorar para cualquier cosa a Krishna, no solo Prabhupada, sino que se dice en el Simad Bhagavata, en el segundo canto, a veces recuerdo el texto, En el Bhagavatam se explica, si uno, si una persona no tiene ningún tipo de deseo, un yogui, ningún tipo de deseo, o sea, o una persona que tenga cualquier tipo de deseo, o sea, todos los tipos de deseos, o sea, el deseo de obtener moksha, o una persona que quiera liberación, pero de cualquier manera, uno debe dedicarse a adorar a Krishna, tibrena bhakti yogena, uno debe convertirse en un bhakti yogena, porque yayetam purushamparam, porque eso es la perfección máxima, y nos va a llevar a obtener todo lo que uno quiere, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno quiere? Supongamos que uno dice, bueno, yo quiero todos los deseos materiales, entonces Krishna me va a dar toda la complacencia material, ¿cuál sería la respuesta? Que sí, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno adora a Krishna para obtener beneficios materiales, se va purificando, ¿verdad? Yo recuerdo también, muy hermoso como, bueno, por lo general se dice que los devotos no queremos entregarnos a Krishna cuando estamos comenzando el proceso, y después también, y para toda la vida, ¿no? Que Krishna siempre nos pide un poquito más después, y nos cuesta entregarnos, porque tenemos miedo de perder alguna cosa de la que no podemos desapegarnos, ¿no? Entonces decimos, ah, Krishna me va a quitar esto, me va a quitar esta complacencia que yo tenía, lo que sea, ¿no? Yo creo que cada uno sabe de qué estamos hablando, ¿no? Alguna cosa mínima, por eso citábamos recién este texto del Bhagavatam, que cualquier deseo que tengamos, pero, Krishna no quita nada en realidad, lo purifica, y si nosotros no queremos que nos lo quite, bueno, Krishna no se mete, y me recuerdo, por eso decía que es muy bueno esto que me acordaba, de que Hrida Enanda Das Goswami, Acharya Deva, él decía, no conoce, ah, con respecto a esto, ¿no? De que a veces los devotos no quieren entregarse, porque tienen miedo, que si uno se entrega Krishna, les va a quitar lo que uno, el deseo que uno tenía, porque, justamente hoy escuchaba una clase de mi maestro espiritual, Silvia Bajo Maharaj, que él citaba, el néctar de la devoción, donde Silvia Ropa Goswami cita ese mantra tan hermoso, mi querido amigo, si quieres disfrutar del mundo material, con todo lo que eso conlleva, ¿no? La familia, la sociedad, el amor, el partido político, el partido de fútbol, todo, no mides a los ojos, a los ojos, a Siamasundara, ¿no? Este que tiene los ojos de loto, que está tocando una flauta a la orilla del Keshigat, ¿no? Que está así curvado en tres líneas, así como usted atrás, ¿no? Y que está rodeado de las copis, y te radarán, el solado de radarán. ¿Por qué? Porque si tú miras la cara, todos tus deseos van a quedar arruinados, ¿no? Entonces parece una contradicción con lo que estamos diciendo, de que Krishna no se mete, ¿verdad? Krishna finalmente no se mete, y bueno, el ejemplo que daba Hridayananda Maharaj, es de que, él decía, no conocemos un caso, en donde un devoto le ofreció a Krishna, supongamos un plato de prasada, y cuando volvió, de boga, ¿no? Cuando volvió para ver, para retirar el prasada, ya no estaba, Krishna se lo quitó. No conocemos un caso, Krishna no quita nada, Krishna purifica la comida, ¿no? Entonces, bueno, pero lo que quiero decir, ¿no? finalmente, si uno no quiere Krishna, no se lo deja, ahí, el tiempo que uno quiera, pero Krishna, como es tan experto, y conoce el movimiento psíquico de todos, va tirando en la onda, él sabe lo que es mejor, ¿no? Entonces decíamos, que no debemos confundirnos, cuando por ejemplo decimos, bueno, no hay que adorar a los semidioses, pero un devoto, para un devoto, es como que, a ver, ¿cómo decirlo? Un devoto no entra, un devoto entregado, ¿no? Bueno, cualquier devoto, en realidad, porque Krishna, como decía, que hay distintos tipos de categorías de adoradores, Krishna, como decíamos recién, sabe, que hay distintas categorías de devotos, y Krishna, se mete, en la mente, en el corazón de cada uno, tratando de, de complacer sus deseos, bueno, entonces, me recuerdo el pasatiempo, de las gopis, cuando ellas adoraban, a la diosa, Katayani, ¿no? Entonces, claro, uno dice, pero ¿cómo puede ser? Estaban adorando, a la diosa Katayani, o incluso, cuando en el pasatiempo, de la colina de Govardhan, cuando Krishna, levanta la colina de Govardhan, porque paró el Yagya, a Indra, al señor Indra, ¿no? O sea, que los semidios, los, los, los copas, y las copis, y Nanda Maharaj, y Madre Asura, estaban adorando a un semidios, entonces, no se puede adorar a un semidios, acá está diciendo, que es muy bajo, adorar a un semidios, bueno, no es que es bajo, sino que en comparación, con Krishna, recién citábamos, si uno tiene un deseo material, o si no tiene ningún deseo, o si uno es un yogi, o si uno quiere liberación, uno debe adorar a Krishna, porque esa es la máxima perfección, entonces, adorar a un semidios, al lado de adorar a Krishna, es la máxima perfección, el adorar a Krishna, entonces, lo del semidios, quedaría como un nivel más bajo, pero, como decíamos, de las copis, ellos adoraban a la diosa Katayani, para obtenerlo a Krishna, y eso es por ahí, nosotros en occidente, se nos puede complicar un poco, para entender estas cosas, el mismo Indra, también, los pastores de vacas, adoraban a Indra, para obtener todo lo que necesitaban, para hacer servicio emocional, a Krishna, ellos eran todos devotos puros, entonces, por eso decíamos, un devoto, por ahí no entra en esa categoría, y bueno, lo que me viene a la mente, es que, muchas veces, ocurre de que, bueno, muchas veces, casi todo el tiempo, tenemos muchos problemas, en el mundo material, y, no sabemos a, cómo recurrir, y le oramos a Krishna, le oramos a la deidad, y, ocurre que no viene una respuesta, aparente, entonces, me vienen varias cosas a la mente, a ver, qué hora es, bien, ya, ahí voy a leer, me vienen varias cosas a la mente, que, vienen muy al caso, cosas personales, muy lindas, que me pasaron, con los semidioses, con los santos, y en relación con Krishna, puedo, puedo contar un par, y después quería, tocar un tema, así rápido, nada más, que tiene que ver con esto, de la adoración de los semidioses, del Brahman impersonal, como se está diciendo acá, y la adoración, propia, de la suprema personalidad de Dios, que Prabhupo pondera, como que un devoto, ya no necesita adorar o nada, pero con respecto a los semidioses, yo me recuerdo algo personal, y espero que esto no se tome mal, supongo que no, porque es una cosa que me pasó, linda para contar, ¿no? Bueno, estamos hablando de hace más de 20 años atrás, que tenía un problema serio, y, bueno, en ese tiempo, me había apartado un poco del canto, y de los principios regulativos, ¿no? Entonces, estaba pasando por situaciones, feas, ya en el mundo material, siendo devoto, ya hay situaciones que están, bastante complicadas, que no podemos entender, pero, y estando apartado del movimiento, pero peor todavía, ¿no? Bueno, entonces, lo que, lo que me, muy sorprendente a mí, nunca me olvidé de eso, es que, yo necesitaba ayuda, y claro, en el mundo material, uno puede buscar toda la ayuda, pero cuando la ayuda no está, uno, una persona espiritualista, busca refugio, y gracias a Krishna, ¿no? Gracias a Dios, gracias a la espiritualidad, que uno se refugia en esto, ¿no? Entonces, me recuerdo de que, es como que estaba tan cubierto, que no podía buscar ayuda, en Krishna, ¿no? O sea, en honrarle a Krishna, porque no cantaba rondas, ¿no? Y me recordé, y esto viene al caso, me recordé de que, en el pasado, cuando era muy niño, con mi madre, adorábamos, ella, adoraba, yo, o sea, adoraba de una manera, de los rezos, ¿no? Cristianos, católicos, a la Virgen de la Merced, Virgen de las Mercedes, que creo que es la Virgen patrona de Argentina, o algo así, ¿no? Y entonces, yo, en mi desesperación, no sabía qué hacer, y entonces, me acordé de eso, y fui a un lugar, donde había una gruta, de la Virgen, y le llevé un regalo, y entonces, le pedí que me ayudara, a solucionar eso, ¿no? Claro, no viene el caso de contar la historia, porque es muy sorprendente, porque yo no le pedí espiritualidad a eso, a él, ¿no? Bueno, pero para hacerla corta, lo que pasó, cuando yo estaba orando, pidiendo, ayúdame a solucionar esto, a que pase esto, a aquel otro, todo lo que yo quería, ¿no? Y entonces, yo sentí internamente, en mi corazón, como una voz, pero en mi corazón, no que lo sentí, en el oído, que la Virgen, me estaba diciendo, ¿por qué me estás pidiendo, a mí? ¿por qué me estás pidiendo, a mí eso? Si vos sabes muy bien, tú sabes muy bien, ¿a quién tenés que pedir? y yo ahí me puse como a llorar, hasta que quedé confundido, y ahí entendía quién tenía que pedirle, entonces, de ahí, yo empecé a cantar una ronda por día, y casi no podía cantar, porque estaba en situaciones muy complicadas, casi que no podía cantar, pero hice ese esfuerzo, de cantar una ronda por día, y fueron 15 días, donde, ¡paf! se terminó todo, y yo volví a cantar 16 rondas por día, y bueno, ahí fue un proceso, ¿no? Un proceso de, de purificación, bastante fuerte, pero bueno, lo que quería decir, es que yo, en mi desesperación, no pude ni acudir a Krishna, siquiera, ¿no? No pude ni acudir a Krishna, estamos hablando de 20, 24 años atrás, más o menos, no podía volver a acudir a Krishna, y, y me acordé, y por eso decía, y por eso me acordé de decir que, que los devotos tienen todas las herramientas, que tenemos que usar todas las herramientas, por ejemplo, leía, el otro día veía una historia, y que viene exactamente, a esto, que uno tiene que ocupar todas las herramientas, ¿no? De este magnate Bill Gates, entonces le preguntaron a él, ¿cuál era la, cuál era, cuál es el secreto de su éxito, de su fortuna? Y entonces, una periodista, entonces él le dijo, bueno, toma este cheque, y te regalo dinero, o sea, ponle los ceros que quieras, el número que quieras, y ese dinero te lo doy en dólares, y claro, la periodista dijo, no me escuchó bien, ¿qué será, no? se estará burlando, ¿qué pasa? Y le dijo, me parece que no entendió la pregunta, le dijo, por favor, dígame cuál es el secreto de su éxito, si quiere compartirlo, y Bill Gates, así como que no lo escuchaba, le dijo, bueno, acá está el cheque, y ponle todos los ceros que quieras, todo el número que quieras, ¿no? Y ella quedó hasta media enojada, y Bill Gates le dijo, bueno, ese es el secreto de mi éxito, que tú acabas de desperdiciar la oportunidad de tu vida, pero yo nunca desperdicio una oportunidad, ¿no? Entonces yo pensaba, nosotros como devotos, es exactamente lo mismo, pero para Krishna, no para los semidioses, no para el bramán impersonal, bramán impersonal significa, bueno, quiero dejar de sufrir, entonces me fundo con Krishna en un dormir sin soñarse, dice, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ay, es tan complicado el trabajo, y el estudio, y lo que sea, que no tengo tiempo a las rondas, bueno, no hay que desperdiciar una oportunidad, si hay 10 minutos en el trabajo, esos 10 minutos, uno puede cantar, ahí viene, en esos 10 minutos, en esa yapa, ahí viene todo el sabor, todo, todo, todo el sabor, y en ese sabor, se manifiesta después externamente, que Krishna nos da, todo el tiempo que necesitamos, eso es en todos los aspectos, Krishna está, y eso nos hace entender, de que es una persona, como a mí me pasó, con lo que conté recién, de esta situación, con la Virgen, o sea, es una historia muy increíble, lo que Krishna puede hacer, con cada uno de nosotros, si nos rendimos de esa manera, como dice Bill Gates, no perder una oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, esto me lleva, como para terminar un poco, que hoy ocurrió algo horrible, acá en Mendoza, un devoto muy mayor, muy querido, le robaron su auto, entonces, claro, las personas se ponen muy mal, devoto, no devoto, se ponen muy mal, ¿no? Entonces, claro, eso nos hace pensar, y por lo general, lo que siempre decimos, todos los devotos, por lo general, ¿por qué me pasó a mí? ¿por qué yo, si soy devoto, ¿por qué? Bueno, eso tiene muchas respuestas, pero la principal de todas, es que, es lo que dicen las escrituras, ¿no? Bueno, hay tantas cosas, ¿no? Pero en el décimo canto del Srimad Bhagavatam, un texto muy conocido, en donde ahí se dice, que si una persona continúa sirviendo a Krishna, a pesar de su karma, es merecedora de, Sadhaya Bhak, ¿no? De obtener, finalmente, la herencia del padre, ¿no? O sea, que cuando, que siempre va a obtener amor por Dios, aun en esas circunstancias. La vida material es así, ¿no? Nosotros por ahí, eh, o sea, en realidad, si nos enseñan, en conciencia de Krishna, a sacar el mejor provecho de una mala compra, ¿no? Entonces, si uno tiene una casa, si uno tiene un auto, si uno tiene hijos, si uno tiene, eh, hincha de un equipo de fútbol, de un partido político, no puede no pasar algo, porque el mundo material tiene eso. Entonces, eh, bueno, yo quería leer, como para terminar, por qué ocurren estas cosas, por qué a los devotos les ocurren estas cosas. Y también me acuerdo ahora, de que una vez le preguntaron a mi maestro espiritual, acerca de, de eso, de por qué, eh, ocurren en el mundo material, calamidades, como terremotos, bueno, lo que sabemos, ¿no? Por ejemplo, acá en Mendoza, está anunciado para, creo que mañana y pasado, el tradicional y famosísimo, y nunca bien querido viento sonda, pero, pero como nunca se vio, se siempre caen árboles, y ocurre muy seguido, siempre caen árboles, eh, hasta han muerto personas, voladuras de techos, pero ahora se, se estima que será tres, cuatro veces eso, para mañana, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué a mí me ocurre eso? Uno puede decir, yo soy un devoto que estoy viviendo en Mendoza, estoy, o soy un devoto que estoy viviendo donde hay inundaciones, ¿qué se puede hacer? Entonces, mi maestro espiritual explicaba, así muy, ah, sabiamente, de que uno tiene que pensar como que cuando uno va a comprar un aparato, supongamos, ¿qué puede ser? No sé, un celular, ¿no? Entonces, el celular nos provee de muchos, muchos placeres, podemos comunicarnos, podemos ahora estar transmitiendo, podemos escuchar música, podemos hablar por teléfono, podemos usarlo como computadora, bueno, tantas cosas, pero eso, tiene otra cara, es un paquete incluido, la otra cara, ¿cuál es? Que es caro, que si se rompe, que hay que cargarlo, cargarlo, si no funciona, con corriente eléctrica, que gasta corriente eléctrica, que también se puede romper, que nos lo pueden robar, bueno, mismo pasa en el mundo material, queremos venir acá, queremos creer que somos Krishna, Krishna dice, bueno, te doy un lugar, es como se dice, me acuerdo una vez, Bhaktisundar Maharas, da un ejemplo muy lindo, que se dice que hay una mamá, que está cocinando, y su hija, chiquitita, le dice, mamá, yo también quiero cocinar, entonces la mamá, ¿qué hace? no puede dejarla cocinar con ella, porque se va a quemar, y hay peligros, entonces le compra una cocina, de juguete chiquitita, y la nena hace, que está cocinando, igual que la mamá, y se cree que es su mamá, mismo, este es el mundo material, eso, la cocinita de juguete, nosotros creemos, que estamos, que somos Krishna, queremos ser el mejor en esto, el mejor en el otro, entonces, las calamidades, sin duda alguna, van a venir, Semat Bhagavad Gita, que dice, Dukkala Yamashashotan, Dukkala Yamashotan, este mundo material, es Dukkha, que significa sufrimiento, y Alaya, es el lugar, el lugar de los sufrimientos, Dukkala Yamashotan, eso significa, que es temporal, si hay alguna felicidad, que la hay, es temporal, no es eterna, entonces, no es el mejor lugar, para vivir, pero para un devoto, es lo mismo, no importa, entonces, lo que, para cerrar esto, lo que hablábamos, con mi hermano, que es devoto, y con otras personas devotas también, decíamos, uno tiene que entender, que Krishna, está protegiendo al devoto, ¿cómo? porque podría ser peor, siempre pasa así, no hay posibilidad, de que no sea así, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, lo que quería leer, es del Simat Bhagavatam, en el pasatiempo, del tercer canto, en donde, el pasatiempo, de los dos porteros, de Vaikunta, Yai y Biyai, que son maldecidos, ¿no? Y que después, se transforman estos demonios, Hirana Kashipu, y Hirana Aksha, entonces, había una situación, de oscuridad, en el universo, y los propios semidioses, no sabían, por qué estaba, esta situación de oscuridad, los semidioses, o sea, los semidioses, como, bueno, viene bien al caso, la adoración, de los semidioses, ellos, ¿por qué nos pueden otorgar? No son, cosas como, inventadas, o muchas, los científicos, materialistas, ellos dicen, por ejemplo, uno les pregunta, ¿por qué? Entonces, a tal persona, la virgen, o los santos, o no sé, los semidioses, le dan, se les cumplen las promesas, y bueno, porque la mente, por el deseo, se cumple, bueno, sí, eso también es cierto, eso también es cierto, pero, a ellos les falta la parte, de entender la ciencia espiritual, en donde se dice, que los semidioses, por ejemplo, el señor Yamarash, es el encargado, de que exista la ley, de hacer funcionar, la ley del karma, me recuerdo, un pasatiempo de Prabhupada, en donde un maestro, británico, que le daba gracias a Prabhupada, decía, ustedes acá en la India, creen en el karma, que les tiene que dar, el castigo, la recompensa, pero, ¿quién es quien, el que ve todo eso? Bueno, el que ve todo eso, en las escrituras védicas, se dice que es el señor Yamarash, que es apoderado, apoderado por Paramatma, y tiene tal poder de visión, que tiene que saber, lo que hace, cada una de las entidades vivientes, que están a su cargo, de su universo, entonces, bueno, estos semidioses, con ese poder, imaginemos, Yamarash, tiene que juzgar, y tiene que ser perfecto, es tan así, tiene que ser perfecto, que a veces, no hay una entidad viviente, que pueda ocupar, el puesto de algún semidios, y el propio Krishna, se encarna, en Yamarash, en Prasma, en Indra, para cumplir él, ese papel, porque tiene que ser perfecto, bueno, aún así, estos semidioses, no entienden a la Suprema Persona de Dios, no entienden por qué pasa, y de eso se trata, lo que voy a leer ahora, había una situación de oscuridad, en el universo, y los semidioses estaban perplejos, porque claro, oscuridad, no se puede vivir en una oscuridad, se necesita la luz, ¿no? Entonces, vamos a leer, los semidioses no sabían por qué pasaba, y para terminar, vamos a leer lo que dice el Señor Prasma, y lo que, el significado como Prada, para nos iluminar, que es muy increíble, queridos hijos míos, el Señor, es el controlador, de las tres modalidades de la naturaleza, y es el responsable de la creación, preservación, y disolución del universo, ni siquiera los maestros del yoga, pueden entender fácilmente, su maravilloso poder creativo, será únicamente, esta personalidad de Dios, la persona más antigua, quien venga a rescatarnos, ¿qué servicio vamos a ofrecerle, deliberando acerca del tema? O sea, si el Prasma estaba diciendo, no tenemos que pensar más allá, por qué pasó esto, él, como la autoridad máxima, del mundo material, él dijo, bueno, ok, esto es un plan de Krishna, así que no perdamos el tiempo, solamente hagamos servicio, y Prasma, el significado de esto es, imperdible, ¿no? Significado por si la Prasma, ya, cuando hay algo, que la suprema personalidad, de Dios dispone, no hay que alterarse, por ello, y esto viene al caso, de lo que decía, de este devoto, lo que le ocurrió, cuando hay algo, que la suprema personalidad, de Dios dispone, no hay que alterarse, por ello, incluso, si, de acuerdo con los propios cálculos, parece una contrariedad, si, de acuerdo con los propios cálculos, cálculos, con los propios cálculos, o el de los científicos, no el de los semidioses, o el de los semidioses, que no sabían lo que pasaba, pero si, en Prasma, sabía, entonces, bueno, si, de acuerdo con otros cálculos, parece una contrariedad, por ejemplo, vemos que a veces, perdón, vemos a veces, que matan, a un predicador poderoso, o a veces, que se le pone en dificultades, como fue el caso, de Járida Starker, era un gran devoto, que vino a este mundo material, para ejecutar la voluntad del Señor, predicando las glorias del Señor, pero Járida sufrió castigo, a manos del casi, siendo golpeado, en 22 plazas del mercado, análogamente, Jesucristo fue crucificado, y Praslad Maharaj, sometido a muchas tribulaciones, los pándavas, amigos directos de Krishna, perdieron su reino, se insultó a su esposa, y tuvieron que sobrellevar, gran cantidad, de enormes tribulaciones, al ver todas estas contrariedades, afectando a los devotos, no hay que perturbarse, simplemente, hay que entender, que en esas cuestiones, debe haber algún plan, de la suprema personalidad de Dios, la conclusión del Bhagavatam, es que el devoto, nunca se perturba, con esas contrariedades, acepta como misericordia del Señor, incluso, las condiciones adversas, y esto, acá es para darle, para darle, le pone un moño, aquel que continúa sirviendo, al Señor, incluso en condiciones adversas, tiene asegurado, el regreso a Dios, a los planetas vaicultas, Brahma, aseguró, a los semidioses, que hablar, acerca de como se estaba produciendo, aquella molesta, situación de oscuridad, era inútil, porque la realidad del asunto, era que el Señor Supremo, lo había ordenado, así, Brahma, sabía esto, y esto es muy fantástico, Brahma, sabía esto, porque era un gran devoto, a él, le era posible, entender, el plan del Señor, Shira Prabhupada, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, y quiere escribirla, yo me recordé una cosita más, aquí vemos, a la madre, un Mada, Hare Krishna, porque voy a hablar de su maestro espiritual, Hare Krishna, gracias por estar, me acordé de, para cerrar esto, muy lindo, de que Guru Prasad Maharaj, ya es Hare Krishna, él decía, que, cuando una persona, un devoto, está tratando de seguir los principios, la vida espiritual, basada en los principios regulativos, ¿no? Por eso siempre Prabhupada dice, que el devoto tiene que estar, y recién, constantemente, dedicado a tratar de avanzar en la vida espiritual, y eso significa servicio emocional, ¿no? Entonces, por eso recién decíamos, que no hay, no hay que perderla, uno, como hablábamos de Bill Gates, no perder una oportunidad, o un momento del día, para servir a Krishna, bueno, Guru Prasad Maharaj decía, cuando, cuando una persona, está tratando, de llevar su vida espiritual, así como decíamos, sin perder oportunidades, tratando de avanzar, en seguir los principios regulativos, del Bhakti, y todo lo que sabemos que son, ¿no? Esa persona, aprende, a ver, que la misericordia de Krishna, y esto complementa, lo que es a Shant Brahma, que la misericordia de Krishna, puede venir, de cualquier lado, ¿verdad? De cualquier lado, puede venir, no es que tiene que venir, bien, Prabhu, te voy a decir esto, te voy a explicar esto, o que uno vea lo otro que le pasa, para aprenderlo, no, puede venir que a mí me pase, y a veces voy a estar tan desesperado, que no voy a entender, por qué me pasa, mi maestro espiritual, Srila Virabha Maharaj, Kijay, él decía, que lo que se dice del devoto, en las escrituras, no es algo barato, entonces va a ser puesto a prueba, son pruebas, yo una vez me recuerdo, estaba bastante mal, tenía depresión, y cosas así, y entonces le dije, no tengo ganas, él había venido, tuvo un darshan con él, y le dije, no tengo ganas, de servir a Krishna, no tengo ganas, de cantar las rondas, ¿qué es? ofensas, y él me dice, hay muchas pruebas, pruebas en el servicio devocional, pueden ser pruebas, simplemente, siga tratando, y Silla Vaktenior, Takur decía, el fracaso, es el pilar del éxito, uno simplemente, tiene que seguir tratando, Niguro me dijo, nunca deje de seguir tratando, ¿verdad? Así que bueno, ojalá que, que bueno, que haya servido, Hare Krishna, muchas gracias por estar, Yago, Shihigara, Hare Krishna, muchas gracias, Esperanza, Hare Krishna, Hare Krishna, madre tanto tiempo, espero que estén muy bien, saludo a su esposo, su familia, bueno, madre Ulmada, muchas gracias, creo que comentó, madre Ulmada, Carolina Frank, muchas gracias, hace mucho que no, no lo veía por acá, uy, esta no me permite subir, madre Ulmada, ah, habla de, la persona inteligente, es aquella que tanto, claro, esa está, el mantra que se está, amor, recién, muchas gracias, el Badavatam, si lo desea todo, como si no desea nada, o si desea fundirse, si Badavatam, dos, tres días, ahí está, muchas gracias, perfecto, muchas gracias madre, gracias Patricia, Shihaladeva, un gran amigo, un gran devoto, un gran persona, es su esposa, genios totales, muchas gracias por estar, bueno, creo que no hay ninguna pregunta, esa se me baja, así que, Haribol, Jai, Hare Krishna, muchas gracias, que nos bendigan, Jai, bueno, Shilaprabhupad, Ki Jai, Simad Bhagavad Gita, Ki Jai, Sadhu Sang, Ki Jai, Korpamalanda, Haribol, Hare Krishna, Korpamalanda,